Hola, bienvenidos al video tutorial empleo de línea de referencia. La línea de referencia es un programa que la verdad va a ser muy útil a la hora de hacer nuestro replanteo en alineaciones, replanteo de ejes y demás. Lo primero que deberemos de realizar será la selección del trabajo en la cual tenemos nuestros datos. Para ello pulsaremos 2 o iremos a trabajos datos, dentro de este elegimos trabajo actual y como trabajo actual en este caso emplearemos ACRE3. Lo marcamos y pulsamos F1 OK. Podemos comprobar que nuestro trabajo se ha cargado correctamente mirando en la parte superior izquierda y viendo el título de nuestro trabajo. Bien, una vez cargado este trabajo damos ir a trabajar O1. Dentro de este damos levantamiento plus y dentro de este seleccionaremos línea de referencia. Bien, dentro de este menú nos da la opción o bien de medir a línea o bien de medir a arco. En este caso vamos a emplear medición a línea. Seleccionamos la tarea, pulsamos F1 OK y pasamos al siguiente menú. En este menú podremos determinar las alturas, bien usar la del punto de inicio, bien usar la línea de referencia o bien cargar un modelo MDT. Bien, usaremos punto de inicio. Siguiente paso sería seleccionar un archivo de control. Podremos generar un trabajo en el cual guardaremos nuestros puntos grabados. En este caso seleccionaremos AA y confirmamos. Volvemos a confirmar, pulsando F1 OK en nuestra pantalla táctil y pasaremos al siguiente menú. En este menú seleccionaremos dos puntos. El primer punto que seleccionaremos será el 1000. El segundo punto que seleccionaremos será el 1001. Bien, con estos datos ya nuestro aparato ha generado una línea. Una línea que tiene una longitud de 70.7107. Podremos pisar los siguientes menú y activar usar un talud. Marcar un desplazamiento de línea. Si, por ejemplo, nuestra línea generada queremos desplazarla y replantear a cero, marcándole una paralela a dos metros, seleccionaremos desplazamiento de línea dos metros. Esto nos generará una línea paralela a nuestra línea hacia la derecha de esta. En el caso contrario, en el caso contrario, repito, seleccionaremos menos dos metros. Entonces nos hará una paralela hacia la izquierda de nuestra línea. Nosotros, en principio, vamos a ponerla en cero. Positivo. Bien, volvemos a la referencia. Una vez introducido todos los parámetros de desplazamiento o bien de talud, pulsaremos F1 o continuar en la pantalla táctil. Bien, en este menú se nos va a indicar la ID del punto, que será la ID que asignaremos a nuestro punto grabado, la altura de objetivo, es decir, seleccionaremos el tipo de prisma pulsando en el icono superior, elegiremos nuestro prisma, en este caso elegiremos un mini prisma, y le pondremos una altura deseada, en este caso pondremos 10 centímetros. Bien. Una vez realizado esto, podremos enfocar nuestro objetivo y disparar pulsando F2. Esto es muy importante a la hora de replantear, ya que si pulsamos F1 All, nuestro punto será inmediatamente guardado, y a lo mejor todavía no habríamos llegado a nuestro punto final. Bien, por lo que vamos pulsando DIS y en el menú veremos que nos va dando un desplazamiento de la línea, es decir, nuestra línea se marca de 0 a 0. En el caso de que marque positivo un metro, significa que nuestra línea está desplazada un metro hacia la derecha. En el caso de ponerlo negativo, nuestra línea estará desplazada un metro a la izquierda. El siguiente punto que vemos es línea. Bien, aquí nos mostrará el avance de línea, siendo 0 el primer punto que introducimos en nuestra línea. Así pues, si nosotros lo que queremos es generar un punto que esté desplazado a un metro de nuestra línea y en avance a un metro, tendremos que cuadrar el desplazamiento a un metro positivo y en la línea a un metro positivo. Los siguientes valores que se nos muestran son la altura de inicio, la altura de este punto, la distancia al inicio y la distancia al punto final. Siguiente pestaña, podremos observar nuestra línea generada y el punto en el cual estamos. Nuestra línea generada sería del punto 1000 al punto 1001 y aquí podremos ir observando, a medida que vayamos dándole a dist, nos irá marcando en qué situación se encuentra nuestro prisma, pudiendo ir corrigiéndolo, pudiendo corregirlo hasta determinar nuestro punto exacto. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.